Si tú de verdad supieras lo mucho que te quería Me estuvieras recordando con cariño y alegría Yo prometo que más nunca dejaré las huellas de mi querer En ninguna otra mujer yo por ti lo juraría Pues ya es que el tiempo duró y no hay nada donde había Vienes y tengo tu amor pero como te quería y es verdad Mira que pena me da que pretenda simular que no fui nada en tu vida Por eso que más nunca dejaré las huellas de mi querer En ninguna otra mujer yo por ti lo juraría Era de locos me amé Día y noche te seguía Me llevaba junto a mí a donde quiera que iba Y es verdad Mira que pena me da que no te pueda olvidar Que te quiero todavía Es por eso que más nunca dejaré las huellas de mi querer En ninguna otra mujer yo por ti lo juraría No es fácil quererme Ni cargarme tampoco Ay, ay, mira que pena me da Si tú de verdad supieras lo mucho que te quería Ay, ay, mira que pena me da Si tú me estuvieras recordando con cariño y alegría Ay, ay, mira que pena me da Nada de locos mi amor pero como te quería Ay, ay, mira que pena me da La pena que a mí me da es que no te pueda olvidar Que te quiero todavía Ay, ay, mira que pena me da Pues donde hubo fuego Dicen que a un cenizas que Hoy yo lo canto para ti Ay, ay, mira que pena me da Ay, ay, mira que pena me da Porque no yo solo quiero tristeza Yo lo que quiero para mi vida es amor y tranquilidad Ay, ay, mira que pena me da Y no quieres ya pensar en lo que un día pasará Ay, ay, mira que pena me da Usted es la culpable de todas mis angustias y de todas mis ansias Ay, ay, mira que pena me da Ay, ay, mira que pena me da El cariño que te tuve a un pelo Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Si no me quieres no me diga nada No me importa No, 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 no Me falta tu cariño y tu forma de proceder ya Si no me quieres no me diga nada Esta es buena, esta es buena No me importa Que va conmigo Paz de la vida Para volver de nuevo a quererla Si no me quieres no me diga nada No me importa El cariño es un deber para mí El amar si puede más Si no me quieres no me diga nada No me importa No Que, 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 que Y que patalones digan Y tampoco el que dirán No me importa Ya no me hables de fracasos Amores siempre habrá No me importa Que después de irte triste Tu golpeza me importa No me importa Si a ti va me pregunta Si cariño fue la causa No me importa A noche aprendí a sentirte El escondimiento de ser ya No me importa Nuestro amor ya se ha insumido En una fatal tiniebla No me importa Ya no me importa ¡Vamos! El aplauso para los que están sentados Que están presentes todavía ¡Qué bien!